¡Oh, mira una grita! ¡Oh, mira una grita! ¡Oh, mira una grita! ¡Gracias! 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 Para estar bien cerquita de la carrera Así de juntos, así de juntos Quisiera estar contigo, hasta en mi punto Así de juntos, así de juntos Así de juntos, quisiera estar contigo, hasta en mi punto Caminaba una linda, ya la secara